Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy porque convocatoria para el Clásico de Liga, veremos qué pasa en ese partido, yo creo que aunque se gane la Liga está complicada, pero bueno, nunca se sabe en qué intentar ganar para que, bueno, esté la cosa un poco pendiente todavía de intentar ganar a Liga, pero bueno, hay alguna sorpresita como que Alaba sigue sin ir y Álvaro Rodríguez, no va porque vio la quinta amarilla jugando con el Castilla, entonces está amonestado, no va a poder ir ni jugar ningún minuto en el Clásico, ya va a jugar como mucho, 5 minutos como mucho, así que bueno, tampoco es una baja súper importante y por supuesto Benzema, a pesar de ese golpe que mucha gente, bueno, podía pensar de que no llegaba, está la convocatoria, seguramente juegue titular por lo que dijo Ancelotti, así que bueno, a ver qué tal físicamente aguanta porque lo veo un poco ajustadito, pero bueno, es una convocatoria bastante interesante para intentar ganar allí y luchar, aunque sea difícil, por la Liga, así que bueno, más o menos está bien, a ver qué formación, alineación pone Ancelotti, no creo que ponga muchos cambios en comparación con el partido de Liverpool, así que bueno, bien.